Bueno, pues ya regresamos aquí con Héctor, vamos a seguir hablando de sexualidad y le preguntaba en el bloque anterior cómo se relaciona la sexualidad con el amor, pero ahora le quiero preguntar, ¿cómo has percibido, cómo es la percepción de la sexualidad entre los géneros? Pues es bien interesante porque, bueno, hablar de género, que el género es algo que vamos construyendo dependiendo del momento histórico en el que estamos, del contexto social en el que vivimos en ese momento y que a raíz de eso vamos construyendo qué debe de hacer un hombre y qué debe de hacer o cómo debe de comportarse una mujer. Entonces eso indudablemente trastoca mucho nuestra sexualidad porque sí es en el colectivo, se entiende que en una mujer tiene que existir esto de que debe de haber un sentimiento de por medio y generalmente así es. Las mujeres necesitan tener un vínculo afectivo con la persona con la que van a compartir una relación sexual para que para ellas pueda ser placentera y para que para ellas puedan llegar a un orgasmo, por ejemplo. Y con los hombres se nos ha enseñado culturalmente mucho y nos han inculcado la idea de pues es que disfruta tú, los demás están para servirte y eso implica, desgraciadamente así es, muchas veces todavía se sigue viviendo en esa concepción. Entonces por lo mismo para un hombre muchas veces no tiene que estar tan ligado a un sentimiento el llevar a cabo un acto sexual, ¿no? Y ahí la idea de por ejemplo también en estos talleres es empezar a cuestionar si esto realmente es lo que nos funciona y si no nos está funcionando entonces qué tenemos que hacer para que podamos entrar en sintonía con lo que deseamos, con lo que sentimos y que podamos llegar a un estado de bienestar. Ante todo es estar bien, estar bien con uno mismo y a la par de que estamos bien así vamos a estar generando un bienestar con las personas que nos rodean, ¿no? Entonces sí se tiene esta visión, nuestra meta o nuestra idea es cuestionar esa visión para empezar a quitar esas cadenas que muchas veces nos colocan desde que nacemos. Es que si eres niño, azul. Y no hay otro color que no sea el azul, porque si no, ¿cómo, no? Y si eres niña, el rosita y vas a jugar con los trastecitos y con la escoba y a los niños los cochecitos. Y si una niña está jugando con un cochecito, es no, mija, tú no tienes que jugar con eso, tú tienes que jugar con los trastecitos, ¿no? Entonces es así como que, ¿por qué, no? ¿Dónde dice que tenemos que seguir esas reglas? ¿Por qué no simplemente dejarnos experimentar por nosotros mismos qué es lo que queremos y qué es lo que a nosotros nos funciona? Ok. Pues también queremos aprovechar el programa para que nos des unos tips, pero también queremos de una vez hacerte nuevamente una invitación. Claro. Porque hay mucho que platicar, mucho. Claro que sí. Y aparte vas a traer algo que dijiste hace ratito. Sí, sí, claro. Ya luego voy bien preparado para dar unos buenos tips. Pero ahorita el tip de entrada es que nos demos la oportunidad de escucharnos y de decir, ok, yo Héctor, ¿qué me gusta hacer? A ver, no, pues este, me gusta que me hablen bonito, ¿ah? Eso es muy bueno. Ah, ok, me gusta que me acaricien la orijita, ¿no? El empezar a escucharnos y ir identificando esas cosas que nos generan ese placer es el tip número uno en el sentido de vamos a ir reconociendo lo que nos va a hacer brincar de emoción, ¿no? Y ya que tengamos identificado qué nos va a hacer brincar de emoción, entonces el otro tip sería, pues agarro, me encierro en mi cuartito y empiezo a experimentar con a lo mejor un autoelotismo, ¿no? En el sentido de, ok, yo sé que me gusta estar en un ambiente cálido, tranquilo, bueno, me agarro, me asiento, pongo música, empiezo a escuchar, me agarro la orejita, es empezar a descubrir este cuerpo que tenemos, las partes que tenemos, porque muchas veces no sabemos así, ah, caray, ¿a poco tenía yo esto, no? Entonces es realmente identificar cuál es nuestro cuerpo y cuáles son las zonas que lo integran y cuáles son esas zonas, más que nada, que nos generen placer. Entonces sería, yo creo que el tip número uno, porque si no sabemos qué nos gusta, difícilmente podemos empezar a trabajar con algo que podamos llegar a tener un placer. Si no sabemos qué nos gusta, la otra persona menos. Exacto, ¿no? Y ahí también mucho es de, oye, Verónica, pues fíjate que a mí me gusta que me agarren la orejita. Y a ti, Verónica, ¿qué te gustaría, por ejemplo? Y puedo decir, sí, a mí lo que me gusta es que me hables, que me hables, ¿no? Pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque cómo en este escucharnos también podemos aprender a escuchar lo que a lo mejor nuestra pareja o nuestras parejas sexuales desean, ¿no? O sea, cómo, porque también podemos escuchar nuestros propios, nuestras propias creencias, digamos limitantes en cuanto a nuestra propia sexualidad, ¿no? O sea, a lo mejor me da miedo tocarme, incluso mirarme, porque por ahí me dijeron que yo era, esta zona la tenía tapada o que era sucia. Y qué importante de pronto también descubrir y escuchar estas voces que han limitado el que puedas ejercer. Claro. Algo que tú dijiste que era básico y es como el primer derecho, el derecho a informarnos, ¿no? Claro. Y si de pronto digo, bueno, yo requiero informarme, eso ya es escucharte, porque a lo mejor tengo miedo, porque no sé cómo expresarlo, porque no sé cómo decírselo a mi pareja, cómo decírselo a mi mismo cuerpo. Entonces, lo importante que es escuchar y hablarse. Oye, Héctor, mira, por ahí me dijo un pajarito. Ah, caray. Que no es el pajarito que estás pensando. Ah, no, 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 digo, es que los pajaritos no hablaban, pero bueno. Que hay un proyecto, que además es como el estreno aquí, el que estamos anunciando, porque, bueno, Yaxil y AVE de México, ¿verdad? Vamos a compartir un proyecto precisamente con jóvenes. Así es. Y de ahí que esté como invitado para que nos platiques de esto, que los sueños de pronto se van creando de manera individual, creo yo, las personas los van teniendo, pero hay un momento en el que nos juntamos, coincidimos, como en el caso de Geraldine y yo, que teníamos un sueño de manera individual, separado, independiente, y de pronto nos encontramos. Y también con AVE de México, Yaxil se encuentra. Platícanos de ese proyecto. Pues es un proyecto muy bonito, porque a raíz de estas generaciones de proyectos e ideas positivas, bonitas para los jóvenes, pues coincidimos, curiosamente, ¿no?, que tenemos un proyecto para trabajar con jóvenes promotores de la salud, mejor conocidos como los GAP, los chicos GAP y las chicas GAP, en el que, por ejemplo, AVE de México tenía pensado hacer un pequeño encuentro en donde pudiéramos trabajar con varios chicos de los estados de la zona centro del país, donde pudiéramos escucharlos y saber cuáles son sus necesidades como promotores de la salud, como jóvenes que se viven en su contexto diario y que a raíz de eso pudiéramos ofrecer en este encuentro herramientas, habilidades, que empezaran a desarrollar ellos el sentido crítico para que pudieran solventar todas estas necesidades o generar todas las gestiones necesarias para poder solventarlas, ¿no?, y que pudieran empezar a hacer masivo esto, ¿no?, de que empezamos con un grupo pequeño y de ahí empieza a correrse la voz, ¿no?, como que los pajaritos empiezan a hablar por ahí, ¿no?, y que ello vaya siendo una red grande y fuerte de jóvenes promotores de la salud y afortunadamente en las cosas del destino nos encontramos acá, Verónica y yo, y empezamos a platicar y, oye, ¿qué vamos a tener? No, pues que yo también, oye, qué buena onda, ¿y cómo ves? Es decir, entonces empezó esta idea muy bonita de empezar a conjuntar esfuerzos, ¿no?, para que precisamente no sea una sola población en concreto pequeña, sino que sumando esfuerzos, sumando experiencias, sumando ideas, sumando voluntades, podamos hacer que esto vaya potencializándose, ¿no?, y que a lo mejor el impacto que íbamos a tener por separado se multiplique, ¿no?, con esta sinergia y esta vinculación que estamos generando, muy bonita, ¿no? Claro, claro, entonces vamos a estar informando de lo que tenemos preparado para los grupos de adolescentes promotores de la salud, ¿sí?, y que por supuesto, Geraldine, estás más que invitada porque va a ser una de nuestras coach, que va a estar compartiendo sus herramientas con estos jóvenes y que vamos a buscar los mecanismos para que todos los jóvenes GAPS de toda la República, porque están en toda la República, sepan de este proyecto, porque es hablar de lo que nos estabas comentando, vamos a ver en ese encuentro cuestiones de sexualidad, sexo seguro, cuestiones placenteras, y también va a haber componente de teatro, que los chavos, por supuesto, el cuerpo es fundamental para los placeres, para inspirarlos a seguir con la vida conectados, entonces vamos a estar hablando en ese, en todo este proceso del proyecto, vamos a tener sorpresas interesantes para los GAPS, entonces este programa es de lujo porque estamos arrancando, Geraldine. Estamos arrancando, un invitadazo, un invitadazo, un tema de interés de todos que a muchos nos da miedo tocar, ¿no? Porque uno sabe qué tanto se pueda pensar, este, todas las ideas que vienen, pero bueno, creo que es importante estar informados y saber exactamente qué es, cómo es, y todos los derechos que tenemos, ¿no? Como nos decías. Así es, así es, sí, pues, digo, es un importante honor el estar aquí, la verdad, compartir con estas dos chicas tan talentosas y llenas de entusiasmo y de ganas por hacer cosas positivas, y que bueno, entre todos estamos echándole muchas ganas para que podamos, como dices, pero no solamente dejarlo en algo regional, sino que a través de estos medios virtuales podamos generar estos lazos también con los chicos y chicas que a lo mejor no puedan estar presentes físicamente, pero que, pues, por estos vías virtuales podamos empezar a gestionar muchos espacios. Claro, entonces, empiecen a llamarnos, a conectarnos, por favor, deja tus datos para que te busquen, nos estén buscando en las páginas de Geraldine, de Verónica Olicón, por supuesto, de Héctor, dejas ahorita toda esta información. Chicos, GAPS, y yo diría, perdón, jóvenes, empiecen a conectarse con este programa porque tenemos muchas sorpresas. Así es. Si quieren ejercer su derecho a la información, pues este es un espacio para informarse. Y están invitados, está abierto, escríbanos y con mucho gusto, nos encantaría tenerlos también a ustedes. Claro. Sus datos, por favor, antes de cerrar. Claro, pues, pueden escribirme con todo gusto al correo Héctor, arroba, abedemexico.org.mx, y, pues, si pueden tener la oportunidad también de echarnos una llamadita, es al 10-54-3212, extensión 103, o búsquenme en Facebook, en la página de AVE de México, y también ahí podemos hacer este, el conecte, ¿no? Bueno, pues, un gusto y felicidades. Muchas gracias, felicidades. A los que estamos aquí y a los que están allá, un gusto, y todos los martes a las 4 de la tarde. A las 4, aquí nos vemos. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.